Ya no está más a mi lado, corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si yo no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el viento, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si yo no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el viento, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si yo no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más?